Una lluvia diferente ahora está inundando en el cielo Tormenta de bendición y poder Un calor tan glorioso está quemando el pecado 500 grados puro fuego santo y poder Para hacer enfermedades desaparecer Para hacer al enemigo huir de ti Una nube de victoria invade toda la iglesia La predicción de Dios dice que va a llover Va a llover lengua de fuego por todos los lados Y de esa bendición quiero salir mojado Mojado y merecido por ese poder Ahora lo imposible va a acontecer Y es la promesa de Dios El fuego va a caer por ese poder Y es tu promesa Señor Y el fuego va a caer por ese poder Una lluvia diferente ahora está inundando en el cielo Tormenta de bendición y poder Un calor tan glorioso está quemando el pecado Destruyendo todo lo que te aflige 500 grados puro fuego santo y poder Y ya hizo enfermedades desaparecer Y ya hizo al enemigo huir de ti Una nube de victoria invade toda la iglesia La predicción de Dios dice que va a llover Va a llover lengua de fuego por todos los lados Y de esa bendición quiero salir mojado Mojado y merecido por ese poder Ahora lo imposible va a acontecer Y ya comienza a acontecer Y en tu promesa Señor El fuego va a caer por ese poder Y en tu promesa Señor El fuego va a caer por ese poder Y ya comienza a acontecer Debajo de esta lluvia puedo contemplar Aleluya hasta aquí Gloria, aleluya hasta allá Inundando los hermanos Bendición en las manos Veo un guiado entre ángeles Debajo de un invento cruel De este lado hay poder De este lado hay historia Aquí de frente hay hermanos Siendo boquizados la gloria Aquí en el medio veo caer Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y de este lado hay poder De este lado hay historia Aquí de frente hay hermanos Siendo boquizados la gloria Aquí en el medio veo caer Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Y de este lado hay poder Y de este lado hay victoria Aquí en el frente hay hermanos Siendo boquizados la gloria Aquí en el medio veo caer Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Por el santo nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!